Fisio Scan Ayer en la noche, antes de probar la ayahuasca, hicimos unas pruebas y ahora estamos empezando a hacer de nuevo las mismas pruebas para un poco comparar cómo nos fue en los resultados y ahora estamos haciendo las comparativas de las mías Estas son las venas del cerebro El corazón Sexy mama Muy bien Esto significa que hay stress en tu cerebro No en tu cerebro, pero en las mías Arteres Y el cieno de la máquina va ayudar a que Es normal después de la sesión Pero No antes Pero Son días Yo Hicimos un balance con los cerebro de los cerebro Y después de la sesión Son muy buenos Así que creo que Es interesante Usar la máquina Para Usar la máquina Llegarse Y Para Llegarse Todo el Estrés Pero Estrés No 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 ¿After? ¿Algo aquí? No. No. No había. No había. No había. No había. No había. No había. ¿Puedes ver una alteración antes y después? ¿After? ¿Y después de la experiencia? ¿Puedes ver una alteración? No es alteración, es reparación. No es alteración. Ok. To improve, you have to change some characteristics of your functions. And that means a stress, ok? But it's not an alteration actually. Ok. And there is no pathology, I've just checked, but there is no pathology. Yeah. That only means that you are in the healing process. And that your brain has worked a lot during the session. But what's very interesting is that your left brain is just dripping. I don't, I only make one meta-therapy, only one, because I don't want to... So it's looking back. What is it? Cancer. No, sorry. Cancer. To get tired. To get tired. Porque ha trabajado muy bien durante la noche Y haciendo esto Hilo, solo decirle a tu cerebro ¿Cuál es la buena frecuencia? ¿Cuál es la perfecta frecuencia? Y lo hará Hilo, solo ¿Cuál es la buena frecuencia? He estado trabajando con una entidad La entidad Y me gustaría ver si está en el cerebro Si está en el cerebro ¿Dónde está en el cerebro? ¿Dónde está en el cerebro? ¿Dónde está en el cerebro? El cerebro es la fresca ¡Gracias! 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 no, no tenemos la imprint de algo, pero la patología puede ser bien. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí, 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 veamos, hemos mejorado los resultados, 61%, pero aquí, ¿est-ce que aquí, puedo rebarcar los resultados, o no? No, quiero hacer sobre, sobre, sobre. Ah, ok, es bien. Tu has razón, gracias, mi querida. Ah, uuuh… « Glandes surinaida». Ok, le recherche… No, 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 no. Ah, sí, el resultado. Oh, sorry, I'm a bit tired now. Yeah, look. Okay. Okay? 2,96. C'est 330, c'est moins. So, it is less. So, it's just memory. Okay. Yeah. Because the curves also are better. So, well, great. You've done a good job. Very good job. So, thank you. And thank you to the machine that can show this to us. Have you ever read it? Or no? No. Okay. It's not higado? Higado. Higado? 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 Suerte! Gato? Gato, gato. Gato? Gato. Gato. Gato, baby. Wow.